Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí Betty Romerito enviándoos un súper saludo. Espero que le estéis pasando muy bien en compañía de la gente que os quiere y que queréis. Mirar, hoy vamos a ver cómo podéis generar webs impactantes, impactantes, con la ayuda de la inteligencia artificial. Atento que te voy a llevar todo el proceso de principio a fin. Te voy a enseñar cómo puedes hacer los textos sin escribir una sola línea, los diseños sin ser diseñador, la página, construirla sin tener que saber ni una sola línea de código. En fin, te voy a llevar de principio a fin de cómo puedes hacer una web con la ayuda de la inteligencia artificial. Atento que vamos a utilizar dos herramientas básicas que son MidJourney y ChatGPT. No te preocupes, te voy a llevar de principio a fin. Este conocimiento que vas a adquirir tú lo puedes usar para empezar tu propio negocio como diseñador de páginas web o creador de páginas web y empezar a venderlas al público, a los negocios que no tienen tiempo de estar pensando en estas cosas. Para eso contratan a terceras personas que puedes ser tú esa persona y empezar a ganar dinerito generando unas webs impactantes con inteligencia artificial y sin preocuparte lo más mínimo por escribir los copies, por hacer las imágenes, por diseñar la web. No debes preocuparte por absolutamente nada porque lo vamos a ver todo aquí de principio a fin. No te vayas, quédate hasta el final porque no puedes perderte nada de este poderosísimo vídeo. Pero antes déjame decirte que estás en el canal de Betty Romerito que mi meta es ayudarte a generar ingresos online todo el tiempo para que puedas tener un mejor futuro para ti y tu familia. En mi canal vas a encontrar vídeos semanales de herramientas de marketing, negocios online y cómo ganar dinero desde casa. Te invito a que te suscribas, a que le des clic a la campanita si aún no lo has hecho, a que le des clic al botón de me gusta porque créeme que este vídeo te va a gustar y sobre todo a que compartas este vídeo. Compártelo con tus amigos emprendedores, mirarlo juntos y ponerlo en marcha juntos porque es la mejor manera de hacer dinero juntos. Y sin más dilación vamos a empezar a ver qué es esto de generar webs impactantes con la ayuda de la inteligencia artificial. Lo primero que vamos a hacer es entrar a Meet Journey para tener una idea de lo que queremos hacer con nuestra web. Mira, esto es Meet Journey. Si no sabes qué es Meet Journey o cómo unirte, vete por aquí a este vídeo que te voy a dejar en esta parte de arribita y ahí podrás encontrar lo que es Meet Journey, cómo entrar y unirte a mi propio canal de Discord para que puedas disfrutar de Meet Journey sin esperas ni estar mezclándote con cientos y miles de usuarios que lo están haciendo ahora mismo. Bueno, yo como ya estoy me voy a entrar a su canal de Discord. Esto es Meet Journey, esto es la aplicación de Meet Journey. Yo tengo el propio robot que he hecho en mi canal que se llama App iPowerEmpire y aquí es donde yo voy a trabajar. Bueno, lo primero que voy a hacer es empezar a crear una web. ¿Qué web? Me voy a ir aquí a donde dice creaciones y voy a empezar a trabajar con un prompt. Prompt es la forma en que le voy a decir a Meet Journey lo que yo quiero. Entonces, voy a poner slash imagine, te pone aquí, slash imagine prompt, le voy a dar clic y aquí yo le voy a decir lo que quiero hacer y lo que quiero hacer es una web. En este caso, y para efectos del tutorial, voy a usar una web de joyería, de joyería. Y para eso, yo le voy a poner aquí un prompt muy sencillito que va a ser el siguiente. Recordemos que Meet Journey solo habla inglés, así que todos los prompts tienen que estar en inglés. Este es el prompt que le voy a poner, Beautiful Website for January. Website bonita para joyería. Y luego le he puesto un styleize 500. Styleize es porque ellos generan estilos del 1 al 1000. Entonces, 500 es más o menos la mitad. Y esperamos a que nos genere nuestra web, sin más. Mientras me está generando la web, ya me empezó a generar la web. Mira, esto es en baja definición, así que yo tengo que esperar un poquito más porque mira, va el 62%. Depende de lo ocupado que esté el sitio, irá más o menos rápido. Mira, ya la tenemos aquí. ¿Ves? Estos son unos modelitos. Está bien. Aquí me pone una parte... Voy a ampliarlo un poco más. ¿Ves? Aquí me pone una parte para texto, luego la joyería. Aquí está bien. Una chica ahí al fondo. Aquí también una parte en blanco. La página web aquí en mocap. Aquí en otro mocap. Está bien, pero es un poco sencilla, un poco feita. Y si yo voy a un cliente con esto, pues me va a decir que no, que puede contratar a otra persona. Así que lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a mejorar este prompt. Le voy a dar nuevamente slash imagine. Ya sabes que esto va a ser siempre prompt. Y le voy a poner beautiful website por jewelry. Y le voy a poner UI, que es para diseño. UX. UI slash UX website. Y aquí yo le voy a poner que es para diseñar el sitio web. Estas cuatro palabritas que le he puesto aquí son para diseñar el sitio web. Y el style vamos a aumentarlo a 750 para que sea más profundo. Le vamos a dar enter. Ya lo tenemos aquí. Mira, lo está haciendo mejor. Va al 62%. Ya está terminado. Fíjate cómo ha cambiado. Ha cambiado bastante. Porque le he puesto estas frasecitas de UI, UX, que son interfaz de usuario o interfaz de bla, bla, bla. Y le he aumentado el estilo a 750. Vamos a darle clic para ampliarla. Ah, esto es diferente. Esto sí que lo puedo presentar. Mira qué bonita es esta. En negro, en fondo negro. También en fondo blanco se ve muy bien. Este verde para el jade se ve preciosa. Estas webs ya se pueden presentar. Ya puedes ir con un portfolio y decirle, mira, esto puede ser. Sin embargo, vamos a hacerla todavía más bonita, más elegante para la gente. Poniendo colores, poniendo estilos. Y vamos a poner este prom. Nuevamente vamos a poner slash, imagine, el prom. Pero vamos a poner Frank Muller, por ejemplo. Frank Muller, para los que somos fanáticos de la joyería y de la relojería, es uno de los diseñadores más interesantes que hay ahora mismo para joyería y relojes. Así que le he puesto eso. Le he puesto black, para que sea blanco o negro. Rojo, porque quiero poner los colores rojos. Le he puesto que ponga una chica bonita también. Y vamos a esperar a que nos genere nuevamente el sitio web. Ya tenemos nuevamente nuestro sitio. Va al 93%. Ahí está generado. Mira, ¿ves? Muy diferente. Ahora sí me gusta. Mira qué bonito se ve. Fondo rojo, fondo negro. Está muy bien. Si yo quisiera alguno, bueno, pues podría cogerlo. Voy a ampliarlo un poco más. Mira, ahí está. Genial. Este lo tenemos aquí. A nuestras chicas, súper guapas, con la joyería ahí. Muy bonito. Y al estilo que yo había dicho de Frank Muller. Ese es el estilo que utiliza Frank Muller para sus diseños. Ya con esto, yo ya tengo casi terminado mi diseño, mi sitio web. Este está muy bien, muy sencillito. Este está súper genial para la joyería de lujo. Este es para joyería de lujo, porque Frank Muller, pues es muy caro. Y lo que puedo hacer es buscar una web que a mí me guste y mezclarlo con esto. ¿Cómo? Muy sencillo. Me voy a ir a este sitio que se llama Dribble. Me voy a salir de aquí, aquí para que lo veamos todo. Dribble. Te lo voy a poner al principio. Dribble. Este, drible, con tres B, 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 L, E, Dribble. Y yo aquí le puse Jellery. Y aquí vienen Short, Marketplace, Membres y Teams. Y le puse un shot. Y aquí ya me pone los sitios que puede haber para joyería. ¿Ves? Este está muy bonito porque es muy elegante, bla, bla, bla. Si yo le doy clic aquí, este es el sitio. Atento a lo que voy a hacer aquí. Atento. Le voy a dar botón derecho. Y le voy a dar copiar imagen link. Le voy a dar clic, copia imagen link. Y esta imagen que he copiado me voy a ir nuevamente a MindJourney. Y voy a mezclarlo con lo que tengo aquí arriba. Entonces voy a poner nuevamente Imagine Prompt. Este prompt. Le copio la URL ahí. ¿Ves? Completa. Y voy a poner bla, 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 bla. Vamos a ponerlo hasta aquí, si no me está ahí. Y lo pongo aquí. Y le damos. Y de esta manera tú puedes tener una web que sea bonita, que te guste. Y mezclarla con el diseño que ya te ha creado. Y hacer cosas real y verdaderamente interesantes. Súper, súper bonitas. Vamos a esperar a que lo genere. Y mientras lo genera, mientras lo está generando, para no estar ociosos, me voy a ir a ChatGPT. Esto es OpenAI. Esto es ChatGPT. Y me voy a ir a ChatGPT. Atento. Si no lo tienes en tu país, lo que puedes hacer es darte de alta con una VPN, como si estuvieras en un país que sí lo tiene, y buscar a una persona del país que tú has elegido para que te deje su número telefónico, porque te va a pedir número telefónico. Sin número telefónico no vas a poder entrar a confirmar el acceso a ChatGPT. Así que busca una persona, que tengas un amigo, un pariente que viva en el país, donde sí permita ChatGPT y que te deje su teléfono. No va a pasar absolutamente nada. No le van a enviar nada. No le van a quitar nada. Simplemente van a pedirle que confirme que realmente eres tú. Bueno, ya estamos aquí. Como estamos trabajando con un sitio de joyería, yo le voy a pedir que me cree los textos. Mientras me genera la imagen, mi journey, yo voy a trabajar con los textos. ¿Qué le voy a poner? Le voy a poner el siguiente prompt. Como es una página que estoy haciendo en inglés, pues lo voy a seguir haciendo en inglés. Y le pongo, Give me the broad outline for a website for January, including, me falta una G, including, hero title, tagline, call to action button, section for features y details, details, está mal, details, about the January. Es decir, le estoy diciendo que me dé una aproximación del texto para el website, incluyendo el título de la sección hero section, la línea principal, un botón con un llamado a la acción, las secciones más importantes y los detalles aceptados de joyería. Le voy a dar enter. Y ya tengo los primeros textos. Dice, claro, aquí está, y es un esquema general de un sitio para joyería. Hero title. This should be a catchy, attention, grabbing, bla, 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 bla. Y me pone, Sparkle and shine with an exquisite jewelry collections. O, elevate your style with one of a kind pieces. ¿Ves? Son bonitas. Ya, lo que está entre comillas es lo que yo tengo que poner en mi sitio web. Vamos a ver si acabo Discord. Sí, aquí está, míralo, qué bonito se ve. Esto es muy bonito. Esto sí que me gusta. Esto es fantástico. Así que me voy a abrir la imagen en una nueva carpeta. Aquí. Y la voy a descargar. Guardar la imagen. Esto ya se lo puedo presentar a un cliente. Y esta es otra cosita. Mira qué bonita es. Está genial. Está súper bonita. Y ves los rojos ahí. Con fondo negro. Aquí con el color dorado. Se ve genial. ¿Qué pasa? Las imágenes son un poco de baja calidad. Lo que voy a hacer es intentar ampliar estas imágenes. Me puedo decidir por alguna. Voy ampliándolas una por una. Y cuando me amplíe la imagen. Yo la voy a coger. Y voy a poner esa imagen como demo. Puedo poner cualquiera. Pero vamos a poner esta. Esta por ejemplo. ¿Ves? Mírala. Mientras. Aquí ya tenemos el esquema general. Y el siguiente prompt para ChatGPT. Es el siguiente. Por favor. Dame el contenido. Para cada una de estas secciones. Es que yo pueda simplemente copiar y pegar directamente en mi website. Se lo he dado. Y me dice. Claro que sí. Aquí está el contenido en cada uno. Hero title. Finger. Bla 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 bla. Tagline. Experts. Bla 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 bla. Call to action button. Shop now. And add some more practice in your life. Y en las secciones destacadas. Aquí están. Me pone estas secciones destacadas. Y ya está. Genial. Ya terminé. Ya tengo el texto. Y ya tengo la imagen. ¿Qué sigue? Generar la web. Ahora sí. Ya con lo que tengo. Me voy a ir. Por ejemplo. A Sistemayo. Y aquí yo voy a hacer un embudo nuevo. Que se llame joyería. Aquí se llame en español. Porque si no. Y vamos a poner que sea para vender. Y le vamos a guardar. Le damos en guardar. Ya lo tengo aquí joyería. Le doy click. Y voy a hacer una landing. Sin más. Una landing. Sencillita. Esto lo voy a eliminar. Porque de momento no voy a vender nada. Y vamos a poner una página. Inicial. Ad step. Y vamos a ponerle. Joyería. Landing. Y vamos a poner aquí. Que sea un squeeze. Por ejemplo. ¿Sí? Y voy a poner una página en blanco. Porque yo ya tengo todo. Entonces al tener una página en blanco. Voy aquí. Al final. Al final. Al final. Tengo ya las páginas en blanco. Me voy a dar aquí abajo. Me voy a seleccionar esta. Ya la tengo en blanco. Esta la voy a eliminar. Porque no me voy a. Porque no la necesito. Y ya la tengo aquí. Y aquí le voy a dar click en editar. Y es una página en blanco. Sin más. ¿Qué voy a hacer? Me voy nuevamente a mi journey. Y como ya tengo esta. O cualquiera de las que le he pedido aquí. ¿Ves? Estas. Si yo quiero por ejemplo. Algo como esto. O algo como esto. Yo simplemente tengo que copiar el diseño. Esta es muy bonita. Esta también. Vamos a ver. Vamos a ampliarla a tres. Y nos vamos a quedar con esa. Y esa es la que vamos a copiar en system. Ahora que la amplié. La veremos mejor. Pero me pone. Un logotipo. Aquí una barra de navegación. Una imagen grande. Una pieza. De joyería. Y aquí los llamados a la acción. Entonces. Y lo primero que voy a hacer. Es poner una sección. Una sección aquí. Y en esa sección voy a poner. Row. Que va a ser el menú. Luego otra sección aquí abajo. Y en esta sección. Voy a poner. Tal como pone mi journey. Esta parte. Es una imagen grandota. Y luego aquí. Este sí voy a poner. Esta de fondo. Y luego aquí. Pues más cosas. Aquí en esta sección. Que va a ser la grande. Todas las voy a poner. En medium. Porque es más fácil. Trabajarla. Luego. En móviles. Así que bueno. La pongo ahí. Aquí. Insisto. Vamos a poner. Una barra de navegación. Así que me voy a los bloques. En page headers. Ves aquí. Vamos a poner esta. Y este. Lo vamos a subir. Hasta aquí arriba. Ahí está. El logo. Bla bla bla. Y luego la siguiente sección. Y luego la siguiente sección. Ya va a ser la de la chica. Así que me voy a los elementos nuevamente. Y esta sección. Le voy a poner primero. A la sección completa. Una imagen. Que es la imagen. De aquí. Esta. Si ya me la amplió. Es esta. Mira que bonita es. La voy a abrir. En una nueva pantalla. La voy a ampliar. Se ve súper genial. Voy a hacerle. Una impresión en pantalla. La guardo. Y me quedo aquí. Con la estructura. Porque es muy bonita. Es una. Un tercio por aquí. Aquí esta imagen. Así que vamos a hacerla directamente. Vamos a ponerle. De imagen de fondo. Lo que hemos puesto. Y aquí donde dice sección. Le doy a las. A las pita. Y en las pita. Donde dice. Background image. Le doy click. Y cojo la imagen. Que acabo de capturar. Ves. Ahí. Le insertamos. No importa que se vea ahí. Tú tranquilo. Que no va a pasar nada. Porque aquí. Ya tengo las opciones de. Full width. Ves. Weight and height. Full center. Repeat. O default. Y dentro del default. Yo la puedo poner. De este lado. Ves. Aquí. De este lado. Y ahí la dejo. Ahí la dejo. Porque no me va a estorbar para nada. Si yo lo quiero más grande. Puedo ampliar los paddings. Pero como voy a meter texto. E imágenes ahí. Pues de momento. La voy a dejar como estaba. Con 40. Y vamos a empezar a trabajar. Con el resto de cosas. Ya tengo ahí. Esta parte de arriba. Esta parte de arriba. Ya tengo esto aquí. Y tengo que poner. Esta parte de aquí. El texto. Que ya tengo el texto. En color dorado. Que me lo puso aquí. Que es el title. Este title. Que es este. Control C. Me voy aquí. Y aquí vamos a poner columnas. Vamos a poner dos columnas. Pero esta columna la voy a poner muy para acá. Ya está. Y aquí si ya voy a poner los textos. Y lo voy a copiar. Sparkle. Bla bla bla. Mira. Que bien. Se ve super chula. Y esta tiene que ir en color dorado. Si quiere el color exacto que me ha dado Mid Journey. Voy a usar una herramienta adicional. Que se llama Colorzilla. Ya he copiado el color. Así que me voy aquí. Le doy aquí. Clic. Y donde dice. Hexa. Le doy este. Ese es el color. Que nos ha puesto. Mid Journey. Porque. Aunque la página está en blanco. Bueno. Pues ya la dejamos ahí. Ya la tengo. El fondo. El color de fondo. Tiene que ser un poco más oscuro. Así que le pondré más oscuro. Como me lo marca aquí. Voy a ver que color es. Voy a coger nuevamente. Mi herramienta de color. De coger colores. Y este es el color que yo quiero para el fondo. Me voy aquí. Y me pongo un color de background. Este color. Listo. ¿Ves? Y poco a poco vamos construyendo nuestra web. La imagen. Luego sigue aquí el texto. Y el botón de la acción. Entonces el siguiente es. El tagline. Digo chat. Donde dice que es este. Lo copio. Me voy nuevamente al editor. Coge un poco de texto por aquí abajo. En la misma. Aquí. Lo pongo. Este va en blanco. En blanco ahí. Es muy pequeño. Así que lo haré más grande. Ahí. Mira. Ya se va viendo genial. Ya se va viendo bien. Y vamos a la siguiente parte. Que es el botón. Entonces el botón. Lo voy a poner nuevamente al editor. Voy a coger un botón. Que está por aquí abajo. Es el botón. Ahí justo debajo. ¿Ves? Y el botón. Tiene que decir. Según el. El cut to action. Shop note. Blah, 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 blah. Control C. Me voy aquí. Clico el botón. Le pongo esto. ¿Ves? Que bonito. El subtexto no existe. Así que se lo voy a quitar. Subtexto fuera. El color del botón. Según mi web. Este que esté en el mismo tono. Que las letras. Así que me voy aquí. Voy a coger el color. Que he puesto aquí. Copio. Y este botón. ¿Ves? Lo que voy a hacer es. A few moments later. Vamos a recapitular un poco. Empezamos creando las imágenes. En Mid Journey. Un montón de variaciones. Que hemos hecho. Hasta llegar a la que realmente nos ha gustado. Tú puedes hacer todas las que tú quieras. Porque no hay límite. Hasta ahora. No hay ningún tipo de límite. Ya has visto cómo mezclar. Una imagen. Que es copiar una imagen. Origen. Que en este caso. Fue esta. ¿Ves? De ahí los colores tan bonitos que tiene. Esta imagen. Le damos con el botón derecho. Y le damos a copiar el enlace de la imagen. Copy Image Link. El enlace de la imagen. Lo pusimos en Discord. Y luego pusimos. ¿Ves? Esta es la imagen. El enlace de la imagen. Y luego pusimos todo lo demás. Que ya habíamos puesto. En mi caso. He puesto Frank Mueller. Porque sé que es un diseñador de joyas. Muy famoso. Y ya creamos nuestras imágenes. Después de eso. Nos hemos ido a ChatGPT. Y le hemos pedido. En un par de prompts. Que nos diera. Todo el esquema del website. Y luego que nos diera. Simplemente para copiar y pegar. Cada una de las secciones. Así que ya están ahí listas. Simplemente para copiar y pegar. Y por último nos fuimos a nuestro editor. En este caso. System.io. Y aquí construimos la página sin código. Absolutamente nada. Marketer lo dejo hasta aquí. Espero que te haya gustado este video. Poderosísimo. En el que te dije. Cómo puedes generar webs impactantes. Con la ayuda de la inteligencia artificial. Y convertir esto en un negocio futuro para ti. Recuerda que los dueños de negocio. No tienen tiempo para estar pensando. En cómo es la web. Cómo la van a hacer. Con qué imágenes. Nada. Así que es nuestro momento de aprovechar. Este hueco que se abre. Y tomar ventaja. De las herramientas que tenemos. Para poder generar nuestros propios ingresos. Como marketers. En la era de la inteligencia artificial. Aquí abajo te voy a dejar. Todos los enlaces que hemos usado. En este video. Y te voy a dejar también la invitación. A mi Discord. Para que puedas trabajar también con MindJourney. Directamente desde mi Discord. Marketer. Nos dejamos hasta aquí. Te envío un abrazo muy grande. Y te recuerdo que este año. Pase lo que pase. Tiene que ser nuestro año. Vamos a hacer dinero juntos. Vamos.